Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es un grupo autodenominado guerrillero de tendencia marxista-leninista en Colombia. Las FARC operan en Colombia y en las regiones fronterizas de Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y son dirigidas por un secretariado de siete miembros, que estuvo bajo el comando de Pedro Antonio Marietta, conocido por los alias de Manuel Marulanda Otirofijo, hasta su fallecimiento en marzo de 2008. Desde entonces, su líder en GPS, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano. Orígenes En 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder luego de un golpe de estado y buscó llevar a su fin la época de la violencia. Por medio de las amnistías, cerca de 5.000 guerrilleros dejaron las armas. Durante las negociaciones, varios de los grupos comunistas que seguían en armas se concentraron en Sumapaz, donde, según su versión de los hechos, fueron atacados por fuerzas militares que usaron helicópteros y náparos provistos por el gobierno de los Estados Unidos. Estas guerrillerías comunistas y varios liberales radicales, de los cuales asigieron parte del fundador de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tirofijo, se retiraron hacia el sur, en la región de Marquetalia, donde establecieron lo que llamaron una zona liberada. Luego crearon zonas similares en el Pato, Caquetá, Río Chiquito, Cauca, Guayabero y el sudoeste de Tolima. Capesinos acosados por bandoleros, en algunos casos por el ejército colombiano, se establecen en las llamadas zonas liberales, por lo que surgió una administración civil, además de la armada. Urgen discrepancias teóricas y algunos grupos tratan de establecer una estrategia guerrillera ofensiva, hecho por el cual ofrezcan el MOEC, Movimiento de Obreros Estudiantes Campesinos, el FUAR, Frente Unido de Acción Revolucionaria y el Movimiento Bichada. El PCC asienta su estrategia basada en la autodefensa armada y el ejemplo de las zonas lideradas. En 1956 y 1958, los liderados y conservadores llegan a un acuerdo de reparto del poder con la intención de frenar la violencia de partidista y se crea el Frente Nacional. El nuevo régimen, en el contexto de la Guerra Fría, considera poder, en fin, cualquier influencia comunista y califica a las zonas lideradas de repúblicas independientes, al estar fuera de control y jurisdicción de la Administración Nacional. Durante esos primeros años de existencia, las FARC tenían un carácter exclusivamente rural y limitado, a acciones relativamente esporádicas en pequeñas zonas de influencia, primando todavía el componente de autodefensa campesina. El gobierno colombiano intentó varios operativos militares para acabar con el grupo guerrillero, que al final no lograron su fin. En junio de 1964, Marulanda y unas docenas de hombres dispersados por la acción militar se internaron en la selva el 20 de julio de 1964. Se reunieron para crear oficialmente el llamado Bloque Sur, la primera insurgencia guerrillera del Partido Comunista en Colombia, donde nacerían las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el 5 de mayo de 1966. La segunda conferencia del Bloque Sur oficializa la conformación de las FARC como brazo armado del Partido Comunista.